La Alcaldía del Municipio Bolivariano, General Pedro María Freitas, te recuerda la efeméride del día de hoy. El 19 de marzo de cada año se celebra el Día de San José. En 1847 fue nombrado San José Obrero como patrono de la Iglesia Universal por el Papa Pío IX, como modelo de padre y esposo custodio de la Sagrada Familia con Jesús niño y María madre de Dios. Por ser maestro de un oficio, a José el Carpintero se le venera como patrón de los carpinteros, ingenieros y trabajadores en general. Además, es el Día de Celebración, onomástica para todos aquellos que llegan por nombre José, Josefa o Josefina. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Alcaldía Bolivariana del Municipio General Pedro María Freitas en Facebook. Arroba Alcaldía de Freitas en Instagram. Arroba Amun Piso Freitas en Twitter. Alcaldía de Freitas en YouTube. Y puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro correo.